La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy jueves 10 de octubre, la iglesia en este día nos invita a contemplar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versículos del 5 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él les responde, desde adentro, no me moleste, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo, ¿a quienes se los pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña a su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Queridos hermanos, ayer hablábamos de la oración, núcleo central de la vida cristiana, la fuente de donde nos nutrimos continuamente, los sacramentos, la gracia de Dios que dimana a nuestros corazones vida y vida en abundancia. ¿Qué debemos hacer? Perseverar. La oración es perseverante, es constante, es lo que me ayuda a mí a que continuamente yo me vaya acercando a Dios. Por eso, palabras clave, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. No desistas en la oración, persevera, aun cuando las dificultades sean grandes, nunca desistas de la oración, porque Dios está a la puerta y llama, solo tienes que abrirle. Dios está a tu lado y te ama, nunca lo dudes. Entonces, ¿qué espera de ti? Que ores, pero que ores con el corazón, sabiendo que hay un Padre que te ama y que no dejará de escucharte y de abrigarte en su infinito amor. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.